Vamos a la parte externa de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, y se continúa la campaña de Betri 2020. Así es, y buenos días, estamos aquí justo presentando los premios que han llegado para este sorteo de 2017. ¿Cuáles son, por favor? Aquí está, puede ver la... Estamos viendo acá, una motocicleta. ¿Quiénes son las personas que se van a beneficiar con esto? ¿Hay que tener algunos requisitos? Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro, son dos motos y más premios que están llegando. Y los que se van a beneficiar son todos aquellos que cancelen su deuda hasta 2023, ¿no? Fechas, fechas, crudograma. Ya estamos culminando ahorita el mes de noviembre los beneficios que tenemos, el 100% en total descuento de intereses y moras y gastos coactivos. Si yo pago hoy día, ¿estoy dentro del tiempo de límite para poder ingresar a este sorteo? Así es, automáticamente llegas al sorteo desde el 27 de diciembre. ¿Hasta cuándo hay plazo para que la gente pueda entrar al sorteo? Mire, de momento hacemos un cierre, es el 30 de noviembre, así que los estamos esperando hasta el día de mañana y hemos ampliado, nuestro horario para ese tema hasta las 7 de la noche, atención, corrida. No vamos a descansar ni a la 1 de la tarde con tesorería. Así que ya de ahí vemos si se amplía, si los contribuyentes así lo... Definitivamente los que más cumplen son aquellos adultos que tienen sus predios, ¿no? Porque si tienen más de un predio no son beneficiarios ni de una generación. Y los que menos tienen son los que más puntuales son. Ellos pagan por lo general hasta marzo y ellos obviamente reciben un descuento mucho mayor del cual estamos ofreciendo en este momento y por supuesto también ingresan al sorteo de ese 27 de diciembre. Para poder hacer todo este desplazamiento, el pago de los beneficiarios, ¿qué cantidad más o menos de gente, de chicos, muchachos han tenido que contar para este tipo de trabajo? Sí, como ustedes podrán observar aquí está todo el equipo uniformado, son personal que se desplaza en campo para poder brindar una información más personalizada, hacer la gestión de cobranzas, son nuestros gestores, así que ellos se están informando casa por casa, barrio por barrio. Hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre que termina los beneficios.